¡Gracias! Carne ahumada o chillo, 787-957-9840. ¡Vamos para esa pelotón! ¡Continuamos rápidamente! Próxima pregunta para las dos. ¿Verdad? Para las dos. ¿De qué color es algo azabache? ¡Ah! ¡Maira! ¡Negro! ¡Correcto, negro! Próxima pregunta. ¿Qué objeto mágico tenía el gato Félix? ¡Ah! Un sombrero. ¡B! Un bolso. ¡Maira! Un bolso. Un bolso, eso es correcto. Punto para Mayra. Próxima pregunta. Estamos en los cuartos de final. ¿Cuál es el nombre artístico de René, el excantante de Calle 13? ¡Ah! ¡Maira! ¿No lo sabe, Mayra? No, me fui. Ok. Residente. Residente. Ok. Arelis, te toca a ti solito. ¿Está bien, mi amor? Arelis. ¿De qué país es capital Damasco? A. Irak. B. Siria. Siria. Y eso es correcto, Siria. Próxima pregunta para las dos. ¿En qué país se encuentra Transilvania? A. Bulgaria. B. Rumania. Arelis. Rumania. Rumania, eso es correcto. Chicas, seguimos mañana. Sigan estudiando. Vamos a una pausa. Venimos ya, venimos ya. Venimos con la llamada. Pendiente todo el mundo, venimos rápido. A. ¡Gracias!